Hola chicos, estamos de vuelta en el Hitman Absolution. Vamos a continuar con el juego. Voy a dar luz verde a esta operación. Quiero la cabeza de 47 en una bandeja cuanto antes. Jefe, ¿no crees que nuestra prioridad ahora mismo debería ser recuperar a la chica? No, che. Primero neutralizaremos al elemento ajeno que ha iniciado este lío. Seguro que él sabe dónde está. Si pillamos a 47 tendremos a la chica. ¡No podemos cagarla ahora! Es hora de enviar a las santas. ¿Qué he dicho? ¿Enviar a las santas? Bueno, me imagino que ahora vamos a ir a la barbería. Que nos indicó el tío del bar. ¿Esto no es el coche del... del Wade? ¿Nos lo han cambiado? Vale, ahí hemos podido ver al hijo del Dexter. ¿Tayler te ha contado su plan? Cogemos a la pequeña delante de las narices de Dexter y la vendemos. Eh, Tyler está en contacto con la compañía de armas rival. Nos llevaremos una cifra de 5 ceros, tío. ¡Joder! El señor Dexter no es alguien con quien meterse. Vale, veamos. Elimino a la banda de Lenny. Ahí tengo dos objetivos. ¿Qué pasa con Darian? Sí, Darian. Darian metió la pata. En mi opinión se merecía lo que le pasó. Mira, tú quieres quedarte aquí toda la vida haciendo lo que te diga el tío cojo. Venga, tío, ten algo de valor. Luke y Mason también se apuntan. Será como... volver a montar la vieja banda. Nadie tiene por qué saber nada. ¿No lo ves? Es nuestro momento, tío. Tan solo tenemos que averiguar dónde tiene nada. Bueno, lo primero creo que sería disfrazarse. Vamos a noquearlo. Y transformación. Bueno, con eso ya tenemos un disfraz. Estoy viendo... Creo que se está acercando uno, o sea. ¿Hay munición por el suelo? A ver... Si se acerca un poco... Quizá me lo puedo montar para matarlo. ¿Puede ser? No, parece que no. Tengo que llevarlo aquí dentro sin que nadie lo note. Vale, pues el primero nos ha sido bastante fácil. Vamos a ir a por los otros ya. A ver, ¿dónde están? Uno... Veo que está aquí arriba. Y otro está por allí. Ah, eres el chico nuevo, ¿verdad? De la gran ciudad, ¿no es así? Sí, sí, eso es. Mmm. Buenos días, agente. Buenos días. Lo siento. Hemos cerrado. Tal vez para siempre. Tendrás que hacer tus compras en otra parte. ¿Veis tú que por aquí me ha salido un R1? O sea, como una especie de pista. A ver, ha subido aquí arriba. Así que a no ser que haya alguien aquí arriba, no. Me imagino que va a volver aquí. Y entonces yo puedo aprovechar y liquidarlo. Una buena escopeta. También está bien. ¿Esto qué es? Encender el gas. Mmm. Tentador. A ver. Un exclusivo a distancia. Ya. Yo deduzco, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es irme de aquí. Antes de que cualquiera me llame la atención. Y antes de que vuelva al objetivo, que estoy viendo que ya está volviendo. Ya solo tengo que esperar. A que suba. Y... Adiós al chaval. Hay cosas explotando por aquí abajo. No sé qué será, pero lo voy a descubrir. Vale, si ya solo nos queda uno. Buenos días, gente. Soy muy malo con las caras. Se parece un poco a... A ese tipo que... Sí, sí, ese tipo. Sí, sí. A ver, ¿dónde estás? Ahí arriba. ¿Hay unas escaleras? Para subir, quizá. Ah, un punto de control. Bien. ¿Se puede subir aquí arriba? No. Parece que por aquí no se puede subir. Te conozco de algo. Delgarito de Bubba, tal vez. Gracias por darlo todo por nosotros, agente. Hacéis un gran trabajo. Estoy viendo aquí una puerta. Ah, aquí está. ¿Dónde está mi objetivo? Uh, se ha movido bastante. Anda, esto es que no me lo esperaba. Vale, este va a volver por el camino. Estoy gastando más instinto en ver dónde está mi objetivo que en cualquier otra cosa. ¿El gas lo matará o no pasará nada? Que va, no pasa nada. Me he quedado. ¿Hay algún modo de bajar por aquí? Parece que me he cargado al cadáver justo en la salida. Mal rollo. A ser preferible me gustaría evitar matar al poli. Ah, eres el chico nuevo, ¿verdad? De la gran ciudad. No estás... Va, disfrazado. Muy bien. Y ahora no me ha ido a dar refuerzos. Y en el caso estoy sin instinto. Bueno, tú no me vas a decir nada porque no eres policía. Y el de allí sí que es poli. Ah, vale. Tengo que usar la puerta esta. Yo pensando que tenía que atravesar la reja que estaba vigilando el policía. Elimina a la banda de Lenny. Oh, deja inconsciente a Lenny. Ah, no. Tengo que eliminar a la banda, pero... Eliminar a Lenny. Vale. La cuestión es ahora cómo me lo monto para eliminar a uno que está ahí en medio. Estoy escuchando... Hay ruido eléctrico. No, tengo que pensar en algún modo para... A ver, lo primero va a ser eliminar a este. Y ahora lo tengo que arrastrar rápido al contenedor. No, no, no. Vale, déjalo estar. ¿En serio me han descubierto? Hola. Me gusta eso, sí. Bueno, nada. Vamos a tener que liarnos a tiros. ¡Ojo! Estos van con armas fuertes. Me gusta. Una estima. Así se ha metido detrás del muro. Se ha salvado. ¿Qué pasa si se ha llevado a los tiros estos? Ah, lo peor es que ahora también Todo el mundo se ha tirado del tiroteo Bueno, a ver, me queda uno por aquí No se muevan, que se acerque él No se muevan No se muevan, no se muevan No se muevan Caray, no hay manera Estate quieto, tío ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!